Bueno amigos, estamos aquí iniciando el segundo módulo de Tertulia Vespertina y Nocturna. Recuerden ustedes, estamos en Planeta2013.tv, www.planeta2013.tv. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México todos los viernes. Estamos aquí de 4 a 5 de la tarde haciendo comentarios de lo que se ha publicado en los diarios nacionales durante toda una semana. En este sexenio récord de creación de empleos, dice el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que en el primer bimestre de 2017 se crearon 237.347 empleos, la mayor cifra en la historia del país para el mismo periodo y que en este sexenio el salario ha registrado una recuperación del poder de compra de 13.5%. Programa médico en tu casa llega a Coahuila. El programa de la Ciudad de México médico en tu casa llegó ayer al estado de Coahuila para cumplirse la undécima entidad del país en replicarlo. Inauguran la Expo Antat 150.000, 154.000 empleos se crearon en febrero. El presidente Enrique Peña Nieto anuncia la firma del decreto de mejora regulatoria que permitirá reducir el número de trámites en beneficio de las empresas. Congelan proyectos de los ciudadanos. Sólo prosperó la ley 3 de 3 impulsada por académicos y organizaciones para combatir la corrupción. Se quedan atoradas cinco iniciativas en el legislativo. Pese a que la ley prohíbe que la iniciativa ciudadana sea congelada por el Congreso de la Unión, el Senado y la Cámara de Diputados han frenado el dictamen de la mayoría de las propuestas ciudadanas representadas. Comercio México-Estados Unidos creció 2.6% en enero. El valor de las exportaciones hacia ese país fue de 23.482 millones de dólares, 4.8 más, y hacia territorio nacional de 19.534 millones de dólares, un incremento del 8.1%. Renegociación del Tratado de Libre Comercio beneficiará al sector de calzado. Dice así, en Estados Unidos se interesan por el producto mexicano por su calidad, dicen los fabricantes. Bueno, ahí tenemos ya la competencia a algunos países del sureste de Asia. Buscaremos incluir derechos humanos y laborales en el Tratado de Libre Comercio de Canadá. Se afirma en el país del extremo norte. De visita en México, el ministro de Ottawa se reúne con Guajardo y empresarios. El gobierno de Canadá está listo para sentarse a la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahora está a punto de trabajarse con el señor Donald Trump o sus representantes, porque el señor Donald Trump quiere retirar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Evidentemente, cualquier respuesta, el gobierno de México ya tomó una decisión de levantarse de la mesa de discusiones y acabar con el Tratado de Libre Comercio. Debut de Grupo Mar en Sardina para agosto pronto, Tunikids y renegociación del Tratado de Libre Comercio de Canadá. En abril falló la venta de MBS América Móvil y en segundo semestre la subasta de banda 2.5 Hertz. Frente al desafío de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Canadá en el ámbito pesquero, se visualiza también una gran oportunidad para mejorar el negocio hacia los Estados Unidos. México llegará fuerte a renegociar el Tratado de Libre Comercio, dice el señor Calzada, el titular de Relaciones Exteriores, asistió a la conferencia ministerial de la Asociación de Estados del Caribe. Ante los muros que pretende levantarse contra la migración a Estados Unidos, muestra opción es la unidad, asegura el canciller cubano. El periódico Milenio publica en su página principal, dice, es una hipótesis que trae terrible dolor de los padres de los 43, pero no se ha consolidado otra, dice, hasta hoy sólo la verdad histórica campa a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Videgaray pide conciencia a empresas mexicanas, llama a las firmas interesadas en el muro a hacer lo correcto, publica a Estados Unidos las bases de la licitación. Y vamos a comentar que la señora Merkel se reúne en Washington con el presidente de los Estados Unidos, esto ocurrió hace unos días, el sábado 18 de marzo es publicado, la reunión que tuvo la señora Merkel con el ahora presidente de los Estados Unidos. Durante la sesión de fotos en la Casa Blanca, Trump se negó a darle la mano a la canciller alemana Angela Merkel, como es la costumbre. Evidentemente la muestra que tuvo el señor Donald Trump, pues fue francamente muy comentada en el mundo entero, y yo me atrevería a decir en el argot mexicano, la patanería del presidente de los Estados Unidos, frente a una dama, cuando vimos cómo la señora se dirigía a él para decirle, ¿quieres dar la mano? Y él, señor, muy molesto, como si fuera una orden indicada por la señora Merkel. Rechaza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uso de la fuerza como primera opción. La norma iniciativa del gobernador Herubiel Ávila fue avalada hace un año en el Estado de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que los cuerpos policíacos de México hagan uso de la fuerza pública como primera opción ante cualquier eventualidad que se presente en su territorio. Busca el sindicato ser parte de la separación de teléfonos de México. Ahí se está viendo estas propuestas de monopolio ya manejadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara Baja y la Cámara Alta. Dice, en dos semanas la política satelital Mónica Aspe se negocia con el IFETEL la desagregación del área de infraestructura del grupo, adelantó el líder sindical en entrevista con Milenio. No es el gobierno el que está planteando la separación. Se puede seguir como una sola firma, son los dueños los que quieren la separación. Evidentemente, cuando se tiene el monopolio total de alguna estructura, la misma legislación mexicana obliga a los dueños a que sea separado y se constituya en una o dos o tres o varias empresas más. El líder del sindicato de telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez, hizo un llamado a la Secretaría del Trabajo para que abra una mesa de negociación con los dueños de teléfonos mexicanos. Bueno, ya sabemos quién es el dueño, el señor Carlos Slim. Vamos a ver cuál es la respuesta. De acuerdo a lo que se está planteando. Mañana, primer paquete de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la abertura hacia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 20 mil millones de pesos y más en el segundo semestre. Dice así, un rubro que en el ámbito financiero se reporta listo para crecer y aprovechar el desafío que hay en el país por la limitada inclusión financiera que es la de las instituciones que se está dirigiendo la economía de la Secretaría de Hacienda. La OCDE presenta proyecto para crecimiento en 2017. Menos barreras a la problemática económica piden a México. José Antonio Mil llama al G20 a promover más el avance económico. Evidentemente, el G20 y recuerden ustedes también el G7, lo que están haciendo una serie de propuestas para la economía de México. Entre las recomendaciones para lograr un crecimiento más inclusivo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, recomendó a México reducir las regulaciones de la competencia nacional y extranjera, dado que esto puede afectar la productividad del elemento que se ha estado desacelerando. Cabildo de Mexicali condona predial a grandes empresas por 1.800 millones. Bueno, ahí tenemos un problema. A ver qué va a hacer este señor Cabildo de Mexicali. Incongruente que el municipio esté en bancarrota y se adopten esas medidas, reprochan manifestantes. El Cabildo de Mexicali aprobó condonar el pago predial a un grupo de grandes empresas, sobre todo constructoras y bancos, con un total de 1.800 millones de pesos, aun cuando el alcalde declaró en quiebra al municipio en diciembre pasado, por lo que no ha podido responder a su deuda millonaria con el Issste Cali. Educación sin cambio, inmoral e irresponsable. Bueno, todos sabemos que el gobierno federal ha hecho una nueva política, una nueva estructura para reformar el sistema educativo de este país. Peña dice, pide compromiso histórico y emprender la revolución más importante. El nuevo modelo, ruta, para lograr la calidad y evitar concesiones políticas. Pone el ejemplo a dos egresados de las normales de Iguala y de Ayotzinapa. Bilingüe, ingenioso, autónomo, ambientalista, el perfil del futuro estudiante. Bueno, evidentemente la propuesta no ha sido definida, aunque tenemos algunos documentos de lo que se ha publicado en los periódicos acerca de esta reforma educativa, con este soberbio y extraordinario proyecto que tiene en el cambio de la educación, que después será analizada con profundidad. Dice, los cinco ejes claves son, cambio pedagógico, que niños aprendan a aprender en lugar de memorizar. Yo creo que aquí está el primer problema, porque nosotros sabemos que la didáctica manejada a través de una estructura, al presentar las clases, los maestros, los docentes, educadores de preescolar, primaria y secundaria, ya tienen todo un formato que se ha manejado por muchos siglos en el país. Escuelas al centro, tendrán autonomía de gestión, recursos propios, infraestructura digna, plantillas completas de maestros. Formación profesional de maestros, con evaluaciones constantes, servicio basado en el mérito y concentrado en el aprendizaje de sus alumnos. Equidad e inclusión, que niñas y niños acudan a escuelas sin distinción étnica, económica o con alguna discapacidad. Gobernanza, incluye la participación de docentes, padres de familia, sociedad civil, gobierno y poder legislativo. Ya en su momento haremos algunos comentarios acerca de lo que se está diciendo con esta propuesta de la reforma educativa. El periódico Milenio sustituirá el instaurado en 1959 por el entonces titular de la Secretaría de Educación Pública, Jaime Torres Bodet. Tras 58 años, cambia el modelo educativo. Privilegia, comprensión, obligatorias, habilidades socioemocionales e inglés y nuevos libros de texto gratuito. Líder magisterial, el CENTE vigilará que se respeten los derechos laborales de los maestros. Y bueno, pues tenemos ahí, dice, articulista invitado, Aurelio Nuño, que es el secretario de Educación Pública. La pregunta es, después de que le han hecho correcciones al hablar, dice, primero los niños, una educación para el siglo XXI. Pues lamento mucho decirle, señor secretario, que su proyecto y su propuesta de reforma educativa no tiene los alcances para el futuro de este país y ya explicaremos más adelante. El periódico Excelsior dice, hoy nuevo modelo educativo, la reforma en juego en 2018, Secretaría de Educación Pública. Si México logra tener una educación de calidad en el siglo XXI, podrá enfrentar con éxito las amenazas que vengan del exterior. Dijo en entrevista el secretario Aurelio Nuño, señaló, señaló riesgos de cara a la sucesión. Bueno, evidentemente la publicación de hoy, que no lo tengo a la mano todavía, sin embargo acabo de ver en los puestos de periódicos y las informaciones que se ha dado, que dice el señor secretario de Educación, que si Andrés Manuel López Obrador, pues es elegido presidente de México, él será uno de los que va a retirar toda la estructura de la reforma educativa. Bueno, sus conceptos tendrá precisamente el señor Andrés Manuel López Obrador. Los diputados avalan reforma ProDreamers, buscan garantizar el acceso a la educación a personas que carecen de documentos académicos, asignaturas de arte obligatoria en las escuelas de tiempo completo. Dan aval al nuevo modelo educativo. 54% piensa que Andrés Manuel López Obrador no mantendrá la reforma. 61% está mucho o bastante de acuerdo con los cambios. El 43% considera la propuesta algo novedosa. 51% cree algo cierto que habrá una educación de calidad. Modelo educativo, dice, nuevo plan escolar. Modelo educativo no busca voto, dice Nuño. El secretario de Educación reiteró que los resultados de la reciente propuesta se podrán ver a largo plazo. Muy largo plazo. Nuevo modelo educativo, botín político. La arquidiócesis advierte que la imposición de una agenda transgénero. Las autoridades deben reconocer el derecho de los padres a decidir la forma de educar a sus hijos. Eso es inevitable. Sabemos que los padres tienen todo el derecho de enviar a sus hijos. Lo que pasa es la responsabilidad, no solamente de las escuelas oficiales, sino de las escuelas particulares. Y bueno, dice para terminar un poco esta parte, antes de irnos al siguiente módulo. Ciencias. Profesores deben enseñar sin aburrir. Tres estudiantes de secundaria visitarán la NASA gracias a su pasión científica. Con tres monólogos sobre la bioquímica, la genética y la física, temas que les apasionan. Jessica Morales Aguilar, de 14 años, Irasuo Alamillo Dávila, de 16, y Juan Esteban Reyes Moreno, de 15, compitieron con otros estudiantes capitalinos para ganarse una visa hacia la NASA. Bueno amigos, vamos a una identificación de canal y regresamos en un minuto para hablar con ustedes acerca de los avances en la Ciudad de México. Regresamos en un minuto amigos, estamos en Tertulia Vespertina y Nocturna.